Que aquí vean mi vestido Pon tu tata-tata Que aquí no te vienes Hace tiempo que se pereba en la lluvia dos horas Y lora Como un perro Y cuando llegues tú te miras y me dices loco Tú estás mojado Ya no te quiero Perico malo Por tu tata-tata Me dices tú me dices tú te miras Y tú me dices tú Tú me dices tú te vienes No, no Le dices tú me contaba Por tu tata-tata Que aquí no te sé Por tu tata-tata Ya no sé qué te Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!